El servidor del QSMP sigue cerrado, pero este sábado amigos tenemos el de regreso de la serie con una segunda temporada que promete mucho, hay rumores de nuevos participantes y el tema que comentamos ayer fue la prueba número 4, el día número 4 de QSMP, en este caso los acertijos, las pruebas, como quieras llamarle, así que vamos a estar viendo un poco que fue lo que se comentó ayer por parte de la comunidad. Sin más que decir gente, comenzamos y muy atentos con los videos de hoy, que ya estamos por comenzar un nuevo mes. Amigos, se ha desbloqueado el cuarto día de QSMP, en este caso pues estamos en la página del QSMP Global y vamos a estar viendo qué es lo que tenemos en el día 4. En el día 3 nos pasaron una encuesta que resolvimos y nos dieron como que nuestro resultado de qué tipo de trabajador de la federación somos. En esta ocasión va a haber algo diferente, ok, me pido aquí en español, vale, ok, está cargando, vale, tenemos un botón, tenemos un botón, miren aquí está la prueba 4, ¿no? O sea, estamos en la 1, la 2, la 3 y la 4, luego se llegue a la 5 y ya cuando se complete la 5 se revelarán a los... Bueno, a ver, no sé si los participantes, pero va a ser algo muy tocho y estoy emocionado. Bueno, vamos a comenzar con este día número 4, vamos a tocar el botón este rojo de aquí porque no hay nada más alrededor. ¿Ok? ¿Qué? Ah, vale, tengo que tocar el botón. ¡Ah! ¡Qué loco! A ver, a ver, a ver. Esto va a costar, eh. No chingues. Dale. No me jodas, tío. Le hice ese pequeño acorde porque si me saco, si me saco, me saco la página. Ya, bueno, ahora sí, vamos a intentar darle clic. A ver, va a ser complicado, eh. Hostia, buena. Dale, dale, dale. Cargando imagen. Waiting for the key, password to be introduced. QCMP 2024, for, and open the discussion Monday matters any time, but please refrain from calling for other reasons. Y, ah, ok. No hay que hacer nada más. Hay que esperar nada más. Vale. O sea, hasta aquí se acabó por lo visto el día 4. Y pues ahí está. Oye, el día 3 estuvo más largo, eh. El día 4, meh. Meh. El día 4, eh. Pero bueno, no hay nada, no hay nada, ¿no? No hay nada. Ahora iremos a Twitter porque en Twitter ya sabemos cómo son los usuarios. Siempre encuentran algo, bro. Así que, vamos allá. Listo, ahora estamos en Twitter para ver un poco qué ha puesto la gente, qué tweets han colocado al respecto. Y bueno, como estamos viendo, muchas personas también han conseguido este mismo mensaje. Está bien, pero ¿qué significa? No sabemos por ahora el significado de estas dos cartas, ¿no? A ver, interpretación... No sé, es que ya sería muy rebuscado. ¿Tal vez sean las cartas de los nuevos miembros? No sé, bro. O sea, ¿tú crees que estas sean las cartas de los nuevos miembros, bro? No sé, no sé, no sé. Realmente no se me ocurre. Pero todas las personas están compartiendo esto mismo. Casi que me tiro el celular a la miércoles, pero se pudo. Chingada madre. A la madre. Ahí está la contraseña, por si no la saben. Pero bueno, creo que no es tan complicado. No es tan complicado. Y ahí está. Todos compartiendo la misma carta, gente. Vamos a ir a tendencias. Hashtag OSMP. Hashtag OSMP. Pero quiero ver un tweet relacionado al tema. Porque lo único que me encuentro ahora son fanars. Fanars, fanars y más fanars. Ok, vamos a COSTEMPY 2024. 2024, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Una cuenta llamada COSTEMPY 2024, ¿no? ¿Por qué? El programador web de COSTEMPY Global es de los míos. Arriba los chilaquiles. Chilaquiles rojos o verdes. Ja. Qué chistoso. ¿Por qué? Ah, por... No, esto es muy rebuscado, gente. Gente, no, no hagan teorías tan rebuscadas, bro. Van a volver locas la comunidad. Van a volver locas la comunidad. Oye, lo que sea lo que nos estén preparando, está muy currado, por lo visto, ¿eh? O sea, realmente, yo no sé qué va a pasar en el quinto día. Porque estamos en el día 4, ¿no? De esta página. Luego llegaremos al quinto día y la pregunta es, ¿el quinto día se va a revelar lo que nos están preparando? O será que acaba el quinto día y habrá que esperar un día más para la información, no sé. Lo único que sé es que en 6 días el servidor abre nuevamente. En 6 días QSMP está de regreso, ¿vale? Así que solo toca esperar, esperar, esperar y ya sé. Es lo único que queda. Tip para el día 4. Tip para el día 4. Empecé. Ah, vale. O sea, se pone la pantalla en más pequeña para que puedas tocar el botón más fácil. ¡Qué lista! Pero, bueno, a ver. Creo que se pierde un poco la gracia también, ¿no? se pierde un poco la gracia porque la cosa es que me dice que son asuntos de dinero ni idea está bueno en la página pero me recuerda un poco a la de hace meses solo que la de hace meses era más complicada creo no porque la de hace meses era era que ya tenías que ponerte modo selvin a investigar pues la verdad pero ésta este es estos acertijos que ya ni sé si llamarlos acertijos porque no lo son lo puede hacer cual hasta mi primo desde 16 años pero cualquiera lo pueda hacer no cualquiera pueda ser eso bien cualquiera cualquiera puede hacerlo amigos pero bueno ya está ya está por ahora creo que no hay mucha más gente que comentar porque de estudios no ha publicado nada desde ayer ya sabemos gente 3 de febrero día sábado está abriendo el servidor con un anuncio espectacular sea lo que nos esté preparando cualquier tipo no tiene ningún sentido si bien que cualquier diste inactivo créanme amigos él está ocupado porque está planeando lo que todo lo que se va a venir en la segunda temporada de cosas en pie estoy seguro de eso no creo aunque ahora mismo cualquiera está viendo hacer el neck free se está echado en cama sin hacer nada no gente y estoy seguro que cualquiera mismo está trabajando por la segunda temporada de qsbp estoy completamente seguro confío gente nos despedimos no olviden suscribirse dejarme su buen like comentario ya que es completamente gratis no cuesta absolutamente nada adiós y todo no